El gobernador del estado Roberto Borja Angulo hizo un llamado al gobierno municipal de Benito Juárez a redoblar la vigilancia, sobre todo por el asesinato de una mujer al interior de instalaciones deportivas. Es lamentable, pues yo le pediría a las autoridades municipales de Cancún, en este caso al presidente municipal y desde luego al director del deporte, si tuvieran ahí videos de vigilancia o alguna cuestión de pruebas que nos pudieran dotar a la Procuraduría General de Justicia del Estado para hacer la investigación, con mucho gusto, pues bueno, estamos dispuestos a poder seguir con esta investigación de este lamentable suceso que se dio en el Cuchil Bachal. De gira de trabajo por la colonia Tres Reyes, en donde anunció una inversión inicial de 15 millones de pesos para electrificar 56 colonias irregulares, además de llevar mejoras en los planteles educativos, el mandatario estatal fue claro al afirmar que la mesa del diálogo que ofreció a los partidos políticos está puesta, pero no será rehén de nadie. La mesa está puesta, el secretario de gobierno los ha invitado y como lo dije hace unos días en la ciudad de Chetumal, yo no voy a ser rehén de ningún grupo político ni de ninguna fuerza política que quiera adelantar el proceso electoral. No seré rehén de nadie, de ningún presidente municipal y desde luego yo continuaré trabajando en beneficio de los quintanarroenses. El presidente municipal les ha hecho la invitación, ellos la han condicionado al tema de la redistribución, el IECRO es un instituto ciudadano, yo soy muy respetuoso de los tiempos electorales, soy gobernador de Quintana Roo y así me he manifestado respetuoso de la autoridad. En ese sentido, lo mismo pido, respeto para el gobierno del estado y para las acciones que tenemos y a las facultades que me da la constitución política del estado de Quintana Roo. El tema político del mandatario estatal continuó durante su discurso, en donde presentó a los regidores del PRI y Partido Verde como los que sí trabajan, antes de llamar al presidente municipal de Cancún a trabajar en colaboración. Y esta electrificación y la electrificación de las colonas que anuncié, aunque no le guste a los del partido que gobiernan aquí en el municipio, yo no voy a dejar de trabajar por ustedes y lo voy a continuar haciendo. Y mientras ellos vienen a decirles mentiras y vienen a regalarle vasitos a la gente, yo vengo a darles progreso y bienestar, porque Tres Reyes se lo merecen. Borja Angulo también habló de la reciente designación de la secretaria de Turismo como enlace de la península con el gobierno federal, además de la intención del presidente Enrique Peña Nieto para invertir en beneficio de Quintana Roo. Con imágenes de Miguel Torres para Notivision, Patricia Vázquez.